Dentro de lo que es el convenio que tenemos, es un convenio no solamente con el Ministerio de Salud Pública, sino también con la Universidad Nacional de Salta. En ese sentido, nosotros como INTA estamos en lo que es la producción de lo que sería el insumo, no se hace en base a puerro, en base a ese puerro lo que se hace es producir una solución dentro de la cual se van a multiplicar las bacterias que son justamente las biocontroladoras de lo que es el Aedes. Entonces nosotros nos encargamos de producir eso, pasamos lo que es toda esa producción al Ministerio de Salud Pública y se va guiando lo que es el proceso de investigación y aplicación de lo que es este producto. También tenemos que tener en cuenta que ya está en funcionamiento lo que es una centrifugadora industrial que llevaba justamente este proceso de producción a gran escala, que es lo que necesitamos a nivel de municipios dentro de la provincia. Esta centrifugadora pertenece a INTA y la situamos en lo que es el laboratorio actual de biocontroladores donde estamos trabajando justamente las tres instituciones. Hubo un detenimiento en primera instancia cuando se presentó el COVID en la provincia por el tema de que el Ministerio de Salud pasaba un gran porcentaje a lo que es la situación esta que conocemos todos. Pero sí se continuó trabajando en lo que es la parte de infraestructura del laboratorio de biocontrol que se sitúa justamente en instalaciones del Ministerio de Salud Pública en el Hospital del Milagro. Ahora estamos en la etapa en la cual se va a producir la multiplicación de lo que sería el biocontrolador y se va a pasar a la etapa, calculemos, en un mes, dos meses, se van a estar aplicando en las letrinas de los diferentes municipios y se va a evaluar lo que es el control que tiene la cepa biocontroladora sobre las larvas de Aedes aegyptis. Es decir que este año vamos a tener respuestas sobre la efectividad del control in situ de lo que es el biocontrolador con respecto a la Aedes. Así que esperamos tener buenas noticias y nuevas novedades para lo que es la sociedad. Porque esto no se detiene. Hay muchos estudios en los cuales se detectaron que a pesar de las temperaturas, si bien ahora entramos en lo que es temperaturas bajas por el invierno, no se detiene lo que es la multiplicación de este vector que es el mosquito. Las larvas continúan, soportan estas temperaturas frías y este es el momento en que nosotros tenemos que hacer un monitoreo y un control del mismo y vamos a ir hacia ese camino.